Chumel Torres se indigna porque lo bajan del foro de Conapred. La participación de Chumel Torres en un foro sobre racismo y discriminación, convocado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, quedó cancelada. Después de que el organismo recibiera una oleada de críticas, Mónica Macice, titular del Conapred, reconoció que se había generado demasiado ruido en las redes sociales por el panel titulado Racismo y Oclasismo en México, que incluía a Chumel Torres junto con el conductor Alejandro Franco, el actor Tenoch Huerta y la actriz Maya Zapata este miércoles 17 de junio. El foro de mañana no tiene las condiciones adecuadas para realizarlo ante el clima que se ve, por lo que ahora estará suspendido el foro para replantearlo, dijo Macice en el noticiero Así las cosas de W Radio. En un hilo de Twitter, la dependencia explicó que el foro había sido creado como un espacio para impulsar el diálogo entre personas con posturas disonantes. Sin embargo, admitió que luego de escuchar las quejas de la ciudadanía, se analizaron ciertas decisiones y se actuó en consecuencia. Así lo externó en Twitter la cuenta del CONAPRED. Reconocemos que la organización del foro Racismo y Oclasismo en México ha generado una intensa discusión pública. Creemos en el diálogo y en el debate. El foro se pensó como un espacio para impulsar el diálogo entre personas con posturas disonantes. Además, el CONAPRED informó que se realizarán dos foros más en un futuro, uno sobre las tensiones entre los derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación y otro con especialistas en discriminación racial para discutir la naturaleza de ese problema, sus causas históricas y consecuencias sobre la desigualdad, aunque no dio más detalles al respecto. El youtuber causó tendencia en redes sociales por su nominación al panel. Entre otras cosas, se le acusó de misógino, racista y discriminador. Así lo externó arroba sire csc. ¿Alguien me podría explicar qué hace el misógino racista de Chumel Torres, que se la pasa haciendo chistes sobre el origen chino de Osorio Chong y del coronavirus que ridiculizan a la población asiática y refuerzan estereotipos? ConAPRED. ¿Neta, era necesario? ¿Era necesario? Y Chumel Torres se preguntó lo siguiente en su cuenta de Twitter. ¿Trending topic? ¿Y ahora qué hice? Ah sí, me invitaron a un foro de racismo y clasismo. Deben ser todos los comentarios positivos los que hicieron este trending topic. ¡Oh no! Y le respondió arroba Iñaki Armengod. Güey, seamos objetivos, soy seguidor del pulso, lo veo como lo que es un programa de comedia política, pero ¿cuál es el argumento de tu participación? ¿Comentar solo porque figura pública? ¿Tienes alguna experiencia en el tema? ¿No es de a huevo que si te invitas vas, eh? Por su parte, el comediante Chumel Torres se quejó sobre los 33 mil tweets que conforman la tendencia con su nombre, que en su mayoría eran quejas sobre su participación en el foro. Nunca pensé que la vez que más me han insultado ha sido por participar en un lugar diseñado para acabar con los prejuicios, escribió el youtuber, mientras que los internautas llamaron a escuchar y practicar la autocrítica en las respuestas de su publicación en la red social. Así lo publicó Chumel Torres en su cuenta arroba Chumel Torres. 32 mil 700 tweets de odio. Nunca pensé que la vez que más me han insultado ha sido por participar en un lugar diseñado para acabar con los prejuicios, mucho menos que el lugar para acabar con dichos prejuicios tuviera prejuicios para recibirme. Verga todo. A las críticas por la participación del youtuber en el foro se sumó también la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, quien dijo que aún espera una disculpa de parte de Chumel por los ataques a su hijo menor de edad, señalando un adjetivo racista que el influencer utilizó en uno de sus videos para referirse a él. Así lo externó la esposa del presidente en su cuenta de Twitter. ¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. Arroba con apred, con los niños no. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.